La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Vella oferta diferentes programas para todas las personas que deseen conformar una empresa o que ya se encuentren vinculados a procesos de emprendimiento. La Dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Vello tiene para toda la población diferentes cursos académicos que hacen parte del proyecto Ruta de Emprendimiento y Empresarismo, donde se busca la generación de competencias para las personas que deseen mejorar sus conocimientos para hacer crecer sus negocios o iniciarlos. En esta oportunidad, en convenio con el CENSA, se dictó el curso de manipulación de alimentos. Dentro de este plan de formación fuera de manipulación de alimentos, la administración brindó no solo cursos complementarios, sino diplomados y unas técnicas en diferentes sectores y renglones, acorde a la población que los necesitaba. Tales tenemos como ir manipulación, servicio al cliente, marketing digital, lengua de señas colombiana, debido al tema de inclusión que estamos trabajando. Con este curso ya son más de 2.500 personas beneficiadas con los diferentes procesos de formación que además son de carácter gratuito. Se pueden inscribir directamente en la plataforma de los diferentes entes educativos o acercarse a la Oficina de Desarrollo Económico y llenar el formulario.